Hola amigos, estoy en la cascada del recinto del Tesoro, al norte de Puerto Quito, entrando por, también por Pedro Vicente Maldonado, el día Celica, el día que conduce a la Magdalena, el Tesoro, y hemos pasado del Tesoro por un puente, no para vehículos, es para motocicletas, así que es una cascada de unos... ...casi 4 o 5 metros, con una laguna de más de 2 metros de profundidad. Estamos 4, sábado 4 de julio del 2020 y bueno, no hay mucha, no hay mucha agua, pero estamos disfrutando de esta, de esta cascada. Es un atractivo para, para este sector del Tesoro, no tiene un nombre, pero le he bautizado como cascada del Tesoro, cascada del Tesoro. Así que, también se pueden, se pueden lanzar de esta parte de acá arriba, y bueno, para las personas que tengan experiencia, ¿sí? Siguen llegando turistas.